Miquel, eres impulsor de los estudios universitarios de comunicación y de la investigación en comunicación en España y también impulsor del pensamiento comunicacional en el mundo de habla hispana. Un largo camino, ¿no, Miquel? Mira, yo tuve la suerte de estudiar filosofía con el profesor Lledó, Emilio Lledó. Y con el profesor Lledó yo me inicié en el estudio del lenguaje y de la filosofía del lenguaje. Pero a mí realmente lo que me motivaba era la comunicación. Entonces llamábamos de masas. Entonces aquí se produce un encuentro, ¿no? Un encuentro entre la preocupación por la comunicación en el lenguaje y por otra parte, por lo popular, por lo masivo, por lo que está en la calle, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, también me ha interesado por el deporte. Es que es lógico, porque el deporte justamente es un fenómeno de masas popular que merece la atención. Pero el inicio de mi trabajo en comunicación es este encuentro entre lo popular y lo masivo con la preocupación por el lenguaje. Y de ahí mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral se titula Semiótica y comunicación de masas. En el año 76. De lo hace ya bastante tiempo. Miquel, eres referencia en Iberoamérica, en teoría de la comunicación. ¿Cómo nace tu interés en este campo? Mira, yo te explico una anécdota. Yo estuve por primera vez en América, en Venezuela, en un congreso de la IERI o la IAMSIAIR. Y tropecé en el ascensor con una profesora que hoy es muy conocida en México, Fátima Fernández. Si me hacemos broma, ¿no? Y me sorprendió que me reconociera por el nombre que yo tenía. Ah, tú eres fulano o tal. Nunca me había imaginado que lo que yo hacía tendría repercusión en Iberoamérica. Lo confieso, ¿no? Pero ya cuando me di cuenta de esto, francamente me di cuenta de la responsabilidad que teníamos en España. Estamos en un momento de la transición democrática. Y en este justo momento me pide el editor Gustavo Gigli que asesore sobre la publicación de un libro sobre Mass Communication de Billboard Scrum. Por otra parte, muy famoso en aquella época, un reader de comunicación. Entonces, yo le contesté al editor, no me parece que este sea el libro que hemos de publicar. Hemos de publicar una cosa distinta. Hemos de publicar un nuevo, una sociología de la comunicación con textos clásicos, la Asafel, la Aswell, etc. Pero incluyendo también algunos investigadores de América Latina, algunos investigadores europeos. Entonces, esta idea tan simple es lo que ha tenido, pues obviamente, una importante repercusión en América Latina. Junto con algún libro medio de teorías. Pero la idea es juntar en el estudio de la comunicación la experiencia latina europea con la experiencia iberoamericana. Y en este sentido, me parece interesante recordar que el texto emblemático que yo publiqué, esto ya era en el año 82-83, es un texto de Luis Ramiro Bertrán sobre la problemática de la investigación en América Latina. Entonces, ya a partir de este momento, cuando uno se da cuenta de la responsabilidad que tiene, empieza a encontrar colegas de Latinoamérica. Y desde entonces, pues mi actividad académica nunca fue una actividad que no tuviese siempre presente la cooperación Europa Latina y España con Latinoamérica.